Hola chicas, chicas, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo sin pasar por aquí? Nuestra manualidad de hoy va a ser... Vamos a hacer bisutería, vamos a hacer unos pendientes En este caso es todo reciclado, pero bueno que lo podéis encontrar en el mercado Van a ser perlas de diferentes colores El marrón oscuro, la perla normal, rosada y amarilla A ver así, si se va a ver mejor, no Bueno, pues yo voy a utilizar cuatro colores de perlas Voy a utilizar también estos cristales Voy a utilizar estos cristales también Bueno, no son cristales, son como de resina Que los tenía de un collar, de un collar muy viejo, muy antiguo Y los voy a hacer unos pendientes Pues necesitamos dos piezas grandes en cristal O perlas grandes, como vosotros veáis Como más guste Vamos a necesitar bastoncitos de punta plana Dos para los cristales grandes Y de los pequeños también de punta plana Pues tantos como perlas vayamos a utilizar en nuestros pendientes Necesitaremos ganchos de pendientes Y bueno, lo primero que yo voy a hacer O que ya he hecho Ha sido montar nuestras perlas Para ello necesitamos el bastoncito pequeño de punta plana ¿Veis? Que se quede así Que nunca sobresalga otro gancho Porque queda muy feo, ¿eh? Necesitaremos nuestra herramienta Nuestro alicate de corte Cortamos, aunque el bastoncito es pequeño La perla al ser pequeña Nos va a sobrar casi medio bastoncito Cortamos Y con el alicate redondo Hacemos nuestra argolla Así Que se quede así, ¿eh? ¿Veis? Ahí me queda por hacer aquí un par de ellas Pues nada Metemos nuestro bastoncito Cortamos el sobrante Y damos forma de argolla Es muy fácil, ¿eh? Ajustamos bien Ahora Los demás, como veis Ya los tenemos todos preparados Porque esto es un paso que tarda tiempo Y así, pues, no evitamos eso Tiempo Metemos nuestro bastoncito plano, ¿eh? De punta plana El grande Y ahora Vamos a ir metiendo perlas Vamos a empezar Por una en marrón ¿Veis? Vamos metiéndola Vamos a empezar Seguimos con una blanca Una rosada Y una amarilla Vamos a poner dos de cada color, ¿eh? A continuación Otra marrón Otra blanca Otra rosada Y otra amarilla Y ahora Tenemos que hacerle aquí Otra argolla Como me sobra un poco, parece Voy a cortar Pero muy poco Y ahora sí Hacemos nuestra argolla Así, ¿veis? Que se nos quede bien, bien ajustado Ahora Ahora lo que vamos a hacer Va a ser poner Nuestro gancho De pendiente Que no sé para qué Le he cerrado tanto Si ahora Voy a meter el gancho De pendiente Vale Ponemos nuestro gancho De pendiente Y ahora sí Cerramos Una vez que ya lo hemos cerrado El pendiente Se nos queda así Combinado con diferentes perlas En este caso En tono marrón Porque el cristal Lo he elegido Bueno, lo he elegido Lo tenía marrón Pero Para que no se me vea Aquí Mucho Digamos La junta He pensado De poner un cristal El cristal Hay que ponerlo Si el pendiente Cae para acá Digamos para el frente Donde se va a ver No lo vamos a poner detrás Tendremos que ponerlo aquí Abrimos nuestro Nuestra argolla del cristal Miramos bien Y lo ponemos Lo que es En el Lo ponemos Lo que es En el Gancho Del pendiente No en el Bastoncito Del cristal En el Gancho Del pendiente Cerramos Y se nos Quedan así Nuestros pendientes ¿Qué os parece? Bueno Pues yo ya aquí Tengo Su pareja Terminada Que se Quedan Pues así Y nada Chicas Pues esta es nuestra Manualidad de hoy Espero que os haya gustado Me disculpáis Si no os contesto Los mensajes Aunque Siempre Siempre Os leo Pero Estoy muy Super ocupada Con el trabajo Con la familia Con todo Es Casi Casi Es imposible Hacer las dos cosas Casa Trabajo Y Youtube Pero bueno Como es algo que también Me gusta mucho Aunque sea poco a poco O iré subiendo Vídeos de vez en cuando ¿Vale? Y nada Pues a ver que me comentáis Yo espero muchísimo Que os haya gustado Y nada Que nos vemos en el siguiente Adiós Adiós